El Atlético de Bilbao La primera división española de fútbol Primera oportunidad para el Elche La tuvo en sus pies el jugador cedido por el Levski de Sofía Rodríguez El balón finalmente salió a córner Y ahí Ander Herrera en el lanzamiento Y otro Herrera, Manu El portero del conjunto ilícitano Que salvaba la única oportunidad del Atlético de Bilbao En los primeros 45 minutos de partido Volvía el Elche a la carga Estuvo mejor el Elche en la primera parte que no en la segunda De nuevo las progresiones de Rodríguez Y ahí la oportunidad más clara No pudo este hombre Boachí Que remató alto Ahí vemos el centro El remate Estuvo muy bien también hay que decirlo Miquel San José presionando Al delantero ganes Imágenes ya de la segunda mitad En algunos momentos hubo Momentos delicados Como esta cartulina amarilla de Ander Herrera Que se va a perder el próximo partido En su quinta Uno de los mejores del Atlético de Bilbao Sin lugar a dudas Esa entrada sobre Manu del Moral Que no pudo acabar lesionado el partido También se fue Rodríguez Absolutamente cansado Ahí vemos Ese rifi-rafe No estaba muy de acuerdo A Ander Herrera con la decisión del colegiado Carlos Sánchez Enviando ese balón fuera de banda Y ahí vemos El cambio Que solicitaba Manu del Moral Con problemas físicos Ahí veíamos con el brazo derecho Como Estaba advirtiendo de Que había notado Pues un desgarro probablemente En el abductor Y este es Carlos Gil El jugador forjado En las categorías inferiores Del Valencia Club de Fútbol Que saltaba al terreno del juego Seguimos en la segunda mitad Con ese balón al interior del área Y Cristian Herrera La tuvo ahí De nuevo La defensa del Atlético de Bilbao Enviando el balón a córner Ahí vemos la imagen repetida Se avanza en el salto Calcula Manmiquel San José Pero la ayuda de Laporte Es extraordinaria Corría a la contra Ahí el Elche Club de Fútbol Ahí vemos a Domínguez El sprint es increíble Y ahí Su cuerpo dijo Hasta aquí hemos llegado Ahí veíamos Como estiraba el gemelo La carrera espectacular Con Miquel Valenciaga Y Rodríguez Ahí lo vamos a ver Pidiendo el cambio El colegiado del encuentro El señor Eduardo Prieto Iglesias El viento seguía siendo el protagonista Y ese remate Domingo Cisba La tuvo para poner al Elche por delante En el marcador Pero su remate Ahí lo ven Al eje de la portería del Atlético de Bilbao Este es uno de los cambios Del conjunto ilicitano La lesión de Rodríguez Y la entrada de Fidel La respuesta del Atlético de Bilbao Lo intentó Este hombre Markel Susaeta Esta vez no tuvo La puntería Que en el último partido 1-0 Ante el Getafe Y en las postrimerías En el último suspiro Ahí Falló El jugador del Elche El central Sergio Pellegrin Tuvo el gol de la victoria No era fácil Rematar Esa volea Curioso Dos defensas Tuvieron dos oportunidades En las postrimerías Del partido Este es el resultado final El Elche deberá Seguir sufriendo por la permanencia